Hola, soy Relly. Hola, soy Jarvan. Bienvenidos al unboxing de esta maravillosa caja Hextech. Vamos a revisar qué sorpresas contiene esta cajita que nos mandaron nuestros amigos de Logitech G México. Este maravilloso kit edición especial de League of Legends contiene el mousepad G840, el teclado Pro y además el mouse Pro y el headset Pro X. Y lo más importante, este bonito sticker exclusivo de esta cajita Hextech que vamos a regalar a continuación. Estamos muy agradecidos con todos ustedes por acompañarnos en este video y obviamente también con los chicos de Logitech G. Pero esto no termina aquí. Si quieren ser los dueños de este maravilloso kit, es muy sencillo, solo tienen que enviar su mejor jugada o quizás la más troll, la más creativa y podrán participar solo para ustedes este hermoso kit. Quedan atentos a las redes de Infinity Esports para conocer todas las mecánicas de este concurso. ¿Cuál es la próxima vez? Quedan atentos a las redes de perkja Gp ¿Cuál es la próxima vez que la gente no puede apoyar a sus ór Unfortunatelyварee?